Como parte del Plan de Trabajo de Sostenibilidad e Inclusión Financiera de Mi Banco, nosotros respondemos a la estrategia de sostenibilidad, especialmente en cuatro líneas de trabajo. En primer lugar, todo lo que es inclusión financiera y a partir de esta línea de trabajo tenemos, por ejemplo, algunas iniciativas que desarrollamos de cara a promover la inclusión de las personas. Por ejemplo, el desarrollo de productos digitales que favorecen la bancarización, como UNI, es un producto, un canal digital que lo que busca es atraer a más personas de la base de la pirámide con procesos mucho más simples que nos permitan responder precisamente ese perfil de cliente que queremos bancarizar. De igual manera, también tenemos otras iniciativas que buscan rehabilitar financieramente a la población que ha sido excluida por diversas situaciones que han tenido que atravesar. Otra línea de trabajo muy importante también es oportunidades y productos para las mujeres. Y ahí tenemos, por ejemplo, el producto Crédito Mujer, que es un producto que busca promover también la inclusión de las mujeres. En los últimos años hemos tenido a más de 140.000 mujeres que han sido bancarizadas y aproximadamente 40.000 por primera vez a través de este producto. Podría identificar dos factores que han contribuido favorablemente a que este gran frente, que es la sostenibilidad de la mano con la inclusión financiera, sea parte de, digamos, esté en el ADN del equipo de MiBanco. Por un lado, creo que la pandemia nos ha permitido sensibilizarnos más en las necesidades que tiene nuestro país. Nos han enrostrado brechas sociales muy profundas. Todos hemos sido testigos de cómo el principal impacto recayó precisamente en el caso de los emprendedores, en los emprendedores que no tenían acceso a la formalización. Otro de los factores claves que nos ha permitido responder como equipo ante estos desafíos es que tenemos un respaldo a nivel Crédito Corp, a nivel de grupo, muy relevante, muy importante. Precisamente a fines del 2020 se lanzó la estrategia de sostenibilidad a nivel Crédito Corp y esto supuso, digamos, todo un respaldo para distintas iniciativas que ya se venían desplegando dentro de los planes de trabajo de cada empresa, especialmente en el caso de MiBanco, porque en el caso de MiBanco nosotros tenemos nuestro ADN social de origen, las microfinanzas tienen un sello social de origen. Tenemos el reto de poder llegar a bancarizar a más de 100.000 personas y queremos que la mitad de ellas sean mujeres. Creo que esa es la principal aspiración que tenemos desde MiBanco este año, en poder ampliar el horizonte de inclusión, pero especialmente de inclusión a través de productos ofrecidos a las mujeres. El 49% son clientes mujeres. Hay un dato, digamos, de paridad. Sin embargo, sí queremos que MiBanco sea la primera opción financiera para las mujeres que recién se acercan al sistema financiero formal. Dos o tres, digamos, retos que conectan entre sí. Por un lado, lo que ya hemos venido conversando en relación a todo lo que es inclusión financiera de la mujer. La pandemia nos ha enrostrado brechas muy profundas con impacto diferenciado y ese impacto especialmente está enfocado en mujeres, ¿no? Mujeres que han dejado de lado sus negocios, sus emprendimientos para poder volcarlo en la atención de la familia. Y esa, digamos, esa nueva realidad queremos ir recuperándola, transformándola en estos años a partir del diseño de productos más orientados a este perfil de mujeres para que reconecten con ese espíritu emprendedor, ¿no? En esa medida, hay también todo un trabajo importante de sensibilización y de educación financiera. La educación financiera para nosotros es una de las estrategias de la inclusión más importantes y que amerita el esfuerzo y el compromiso de toda la organización, ¿no? Como les comentaba hace un momento, está la ruta de la transformación digital, ¿no? Creemos que hay grandes oportunidades que hemos podido aprovechar en estos años con el desarrollo de no solo productos y canales digitales, sino también de plataformas y ecosistemas como Llevo, que nos van a permitir ofrecer en un solo espacio un conjunto de servicios para nuestros clientes y, en general, para la comunidad de emprendedores, ¿no? Desde tips y pautas para poder emprender. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!